A las encuestadoras solamente quisieran tener en el escenario dos candidatos y uno se dice que cuida el agua de la piscina de los ricos y el otro también se acusa. Bueno, son figuras que han venido pues teniendo cierta recordación. Lourdes Flores Nano ha sido candidata a la presidencia de la República. Lo que me preocupa de ella es que no ha nacido de su propia voluntad el participar en las elecciones para Lima. Yo creo que eso es muy importante. El que participa de una elección para alcalde de Lima tiene que querer ser alcalde de Lima. Lourdes quería ser presidenta y en ningún momento mostró disposición para asumir esta alcaldía. Y hasta el día de hoy sigue deshojando margaritas. Yo creo que su lanzamiento es más una presión interna del PPC ante un conato de desbande de sus principales dirigentes y alcaldes. Y esto es un poco que la ha impulsado a retroceder y decir que de repente va a ser decisión, señores. ¿Qué quiere ser alcalde de Lima? Que se lance a la piscina. ¿Y en el caso de Curi? Bueno, Curi... ¿No le quiere contestar? Yo felicito que Curi se haya lanzado a la alcaldía de Lima porque gracias a él se ha puesto nuevamente sobre la mesa del debate político el tema de la corrupción. Y acá que no me venga como José José, ¿no? Ya lo pasado, pasado. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Es muy importante la lucha contra la corrupción. Todos sabemos el pasado que tiene el señor Curi. Y esa imagen que ha tenido cuando se reunía en la salita del CIN, la hemos seguido mirando los limeños que teníamos que pagar el peaje más caro del mundo para los dos kilómetros que nos daba si queríamos entrar al aeropuerto, entrar al callado. Bueno, entonces, este señor tiene todavía muchas explicaciones que dar porque tenemos que olvidarnos, ya pasó y miremos hacia adelante. Está bien, hay que mirar hacia adelante. Nuestra principal preocupación son las grandes mayorías de nuestra ciudad capital. Nuestra principal preocupación es también llevar agua, desagüe, títulos de propiedad a los menos favorecidos. Pero para hacer eso hay que hacerlo limpiamente y con honradez, ¿no es cierto? Porque la corrupción es el peor flagelo de los pobres. Usted sabe que detrás de estas candidaturas, la una una candidatura conservadora, más bien derechista, ¿no? Y la otra una candidatura con vínculos oscuros con el montesinismo, tienen detrás poderosos grupos, ¿no? O enormes grupos de poder, ¿no? Grupos de poder que seguramente, pues, querrán que estos señores lleguen a gobernar la ciudad capital. Pero una vez más nos vamos a enfrentar a ellos. Ya lo hicimos, no nos chupamos. Y ya saben los resultados cuando sacamos el famoso video Curi Montesinos, que junto con la gran movilización popular contra la corrupción, terminó tumbando esa dictadura corrupta y genocida. Bueno, pues, aquí estamos para seguir luchando. Aquí están los que siempre lucharán. Vamos a seguir luchando contra la corrupción. Vamos a seguir abriéndole los ojos al pueblo. Y así como hay un museo que se va a abrir, el museo de la memoria, al museo de la memoria por las víctimas de los años del terrorismo, creo que en Lima tiene que abrirse también un museo de la corrupción para que los niños y los jóvenes nunca dejen de conocer lo que fue la corrupción en su peor momento, cuando se compraban congresistas transfugas, como Beto Curi, cuyo contrato de compra-venta lo maquinó el señor Ares Curi, que hoy día viene con el rostro sonriente a querer conquistar los votos de los limeños. Él fue el director, productor, artífice del bladivideo que se tumbó la corrupción. Así que por esa razón también hay que agradecerle a Alex Curi. Los alcaldes candidatos. Hace unos días en el peruano, aquí en San Juan del Urigancho, se ha publicado una ordenanza que declara zona rígida, todo San Juan del Urigancho, y precisa que solamente se permitirá publicidad electoral a partir que el jurado publique los nombres de los candidatos. Es decir, que pareciera que para el candidato alcalde de San Juan del Urigancho las elecciones empezarán en julio, junio. Este señor cree que los partidos políticos aparecen para las elecciones. Señor, los partidos políticos están siempre en la escena de una ciudad y de un país. Por lo menos esta es nuestra visión que tenemos de Eleza para el Progreso. Política se hace todos los días y las paredes son públicas. Y si un vecino te concede la licencia o te concede la autorización para pintar las siglas de tu partido, pues bienvenido, ¿no? Que la gente ya vaya conociendo a los partidos políticos, a los candidatos. La viveza criolla de los alcaldes, como el de este distrito, es decir, nadie pinta, pero él sí pinta. Él pone, qué bonito está San Juan del Urigancho, tu alcalde fulano de tal. Eso es campaña. Y a eso hay que denunciarlo, porque está utilizando el dinero de la municipalidad. Y no solamente es el alcalde de San Juan del Urigancho. Muchos alcaldes están llenando de pinta las paredes, destacando la supuesta obra que han hecho y colocando la firma del alcalde, que ya es un candidato. Entonces hay que alertar y advertir a los señores del Jurado Nacional de Elecciones que esa es una campaña electoral. Si la hacen con su plata en buena hora, pero qué pintura están usando, la que compran con el dinero de la municipalidad. Es decir, la plata que todos los ciudadanos pagamos, cuando pagamos nuestros arbitrios, cuando pagamos nuestros peajes, cuando pagamos nuestros impuestos, con esa plata los alcaldes ya están haciendo campaña política. Eso es inaceptable. ¿Confíanse en el trabajo de Juan Otazú aquí en San Juan del Urigancho? Yo he visto día a día cómo ha trabajado Juan Otazú. Es un hombre que no había estado nunca en la política partidaria, pero agarró vuelo de inmediato y ha sabido constituir los comités sectoriales, más de un centenar de comités sectoriales. No solamente armarlos por armarlos, sino ha hecho trabajo político en esos comités sectoriales, tanto en la parte doctrinaria como también en la parte ejecutiva. A través de nuestro partido político, en muchos de estos comités sectoriales se han montado talleres productivos para las mujeres, que han aprendido a hacer chocotejas y otros bienes, que luego les ha servido para llevarse un pan a la mesa. Entonces, a la vez que se hace política, se enseña también a la gente a salir adelante. Este es un partido de los emprendedores. Los peruanos somos emprendedores por naturaleza. Hay millones y millones de peruanos, especialmente en San Juan del Urigancho, que al igual que César Acuña, han sabido salir de la pobreza y de la pobreza extrema. Y producto de su trabajo y de su emprendimiento se han convertido en pequeños, medianos y hasta grandes empresarios. Esa persona que está vendiendo caramelos en la calle, mañana probablemente tenga un restaurante y pasado mañana de repente tenga una gran empresa. A esos peruanos hay que abrirle las puertas. En lugar de estarlos correteando, hay que más bien orientarlos para que se interen a un gran aparato productivo social que queremos construir en todo Lima. Un gran aparato productivo social que genere y dé trabajo a los peruanos y que esté conectado con el gran mercado internacional. Eso es nuestro horizonte, esa es la manera real de trabajar por los más necesitados en nuestra patria y así lo vamos a hacer. La tarea va a ser difícil aquí en San Juan del Urigancho. Esto ya está definido, nosotros tenemos que ir luchando y poner el nombre de APP San Juan del Urigancho. Aquí el trabajo es de todos, indudablemente, pero con la experiencia de algunos políticos como el caso de Luis Iberico y de otros más, creo que estos sumamos y vamos para bien. Estamos con buena racha, venimos trabajando y esto ya el tiempo notando la razón y creo yo que ya la gente ha visto en estos políticos tradicionales y estos, entre comillas, empresarios, emprendedores que ven la municipalidad como una empresa propia están muy equivocados. Acá hay que trabajar en el sentido social. Gracias.